Meibor, digo que estarás muy contenta porque han sacado ya a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, pero bueno, se mantienen países tan respetuosos como los Derechos Humanos, por ejemplo, como China, como Venezuela, como Cuba. Pueden estar orgullosos los países miembros de la ONU por haber sacado a Rusia y haber mantenido a estos países tan democráticos y tan defensores de los Derechos Humanos como los que acabamos de nombrar, ¿no? Sí, justamente nos estábamos preguntando eso porque los venezolanos, los cubanos y también los ciudadanos chinos que defienden la libertad y la democracia estarían muy contentos de que la Asamblea General de la ONU se reuniera así como se hizo para sacar a Rusia y sacar a todos los violadores de los Derechos Humanos, no solamente del Consejo de Derechos Humanos, sino también del Consejo de Seguridad. Pero eso prácticamente es un sueño que muy probablemente no se va a hacer realidad porque hay una horda de hipocresía también en la ONU. Gracias.